¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo la pizzería Pequeño Chef y me van a ayudar a preparar las pizzas, las bebés nenuco, hermanitas traviesas. Venga chicos, quedaros conmigo. ¡Comenzamos! Esta es la caja. Este juguete está indicado para niños a partir de 3 años. Y aquí tenemos la pizzería. ¡Guau! Es super chula. Parece de verdad. Tiene todo lo que necesitamos para cocinar deliciosas pizzas. Venga chicos, voy a sacar todo de la caja y la vemos. Y aquí tengo todas las piezas fuera de la caja. Venga chicos, voy a montar la pizzería que hoy tenemos mucho que cocinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tengo la pizzería ya montada. ¡Guau! Es super chuli. En esta bandeja tenemos la masa de la pizza. En estos cuencos tenemos algunos de los ingredientes para hacer las pizzas. Bacon, salami, salami, aceitunas negras y albahaca. Aquí tenemos más ingredientes. Y aquí tenemos más ingredientes. Tomate y queso. Y en esta tabla de la cocina es donde prepararemos la pizza. Una vez que tenemos la pizza. Una vez que hayamos puesto todos los ingredientes en la base, encendemos la cocina. Y metemos la pizza y metemos la pizza en el horno. Y cuando ya tengamos hecha la pizza, la metemos en esta caja y nos la llevamos para casa. Y ahora, ¿qué hayamos visto y montado la pizzería? Las bebé nenu con manitas traviesas. Me van a ayudar a cocinar. ¡Una deliciosa pizza! ¡Venga chicos, vamos a jugar! ¡Hola chicas! ¡Qué bien que me ayudéis a cocinar! Vamos a preparar dos pizzas. Una para mí sola y otra para vosotras. ¡Oh! ¡Yo quiero una para mí sola! Naya, hacemos una para las dos. La mitad para ti y la otra mitad para Alice. ¡Oh! Toda la tengo que compartir con Alice. Naya, no te quejes. Esto es mana. Y os tenéis que creer mucho y tenéis que compartir. ¡Pues vaya rollo! ¡Venga niñas, vamos a empezar! Primero hacemos la mía y después la vuestra para que esté más calentita. ¡Vale! Cojo el cuchillo y corto el queso. Esto lo hago yo porque vosotras sois muy pequeñitas y no podéis utilizar el cuchillo. ¡Bueno! Voy a poner tomate. Bacon. Champiñones. Un poquito de salami. Y ahora la albahaca. ¡Oh, mami! ¡La estás haciendo tú toda! ¡Ay, es verdad! ¡No me daba cuenta! Bueno, luego hacéis vosotras la vuestra. ¡Vale! Bueno, niñas, pues ya está la pizza. Ahora enciendo la cocina y la meto en el horno. ¡Vale! La voy a poner al tres. ¡Uy! La pizza ya está lista. La saco del horno. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Y la coloco en la bandeja. Y ahora la meto en la caja para que no se enfríe. ¡Listo! Ahora vamos a hacer la vuestra. Venga, niñas, ahora vamos a hacer vuestra pizza. Aquí tenemos la masa. Vamos a hacer la mitad para cada una. Además, Alice no puede comer champiñones. Así que en la parte de Alice no ponemos champiñones. ¡Mmm! Pues a mí me encantan los champiñones. Yo quiero que toda la pizza tenga champiñones. ¡Naya! Tu hermana no los puede comer, que se pone malita. Y tú no vas a comer su parte. ¡Jo! ¡Ay! Venga, anda. Empieza a hacer la pizza. Pon el tomate. Ya está el tomate de mi parte. Venga, Alice, cariño. Ahora pon tú el tuyo. Yo solo quiero una rodaja, mami. Que a mí no me gusta mucho el tomate. Bueno, cariño, tú pon lo que quieras. Ya está. A ver, niñas, aquí tengo el salami. ¿Quién quiere echarlo? Yo no quiero salami. Yo quiero bacon. Vale, Naya. Yo sí, mami. Yo sí quiero salami. Vale, venga, cariño. Pues toma. Echa el salami. Ya está. Toma, Naya, el bacon para tu mitad. Ya está, mami. Vale, muy bien, Naya. Venga, niñas, la termino yo. Ahora voy a poner los champiñones. Pero solo en la parte de Naya, porque Alice no puede comerlos. Ahora la albahaca. ¿Y querés aceitunas, chicas? Sí, yo quiero. Y yo. Venga, pues en las dos partes, aceitunas negras. Y ya tenemos la pizza hecha. ¡Yofi! Mami, me hago pipí. Venga, pues corre y vete al baño. Voy. Pues ahora que no está Alice, estoy pensando que le voy a poner más champiñones. Porque yo me quiero comer más que mi parte. Aquí están. Jiji. Los he escondido debajo de la albahaca. Así no se va a enterar. Bueno, pues ahora que tenemos la pizza, la meto en el horno. Chicas, la pizza ya está lista. ¡Bien! ¡Yupi! Ya la he sacado del horno y ahora la he dividido en las dos partes. Ya está dividida. Venga, niñas, a comer. Ya os he cortado un trocito de vuestra parte para cada una. Cuando os lo comáis, os doy más. Vale, mami. Mmm, está buenísima. Me encantan los champiñones. Sí, mami, está muy rica. Me alegro de que os guste, la hicisteis vosotras. Mami, ya hemos terminado. Córtanos un trocito más. Vale, venga, voy a cortar los dos trocitos. Toma, Alice, cariño. Este para ti. Voy a cortarle un trocito para Naya. Alice, cariño, ¿por qué lloras? Mami, me pica todo. A ver, no te veo nada, cariño. Venga, voy a poner el otro trozo de pizza y luego te miro. Toma, Naya, cariño. Tu pizza. ¡Ay, Alice! ¿Pero qué te pasa, cariño? Si estás llena de granos. ¡Ay, no llores, mi amor! Espera que voy por el botiquín. Aquí lo tengo. Voy a sacar rápidamente la jeringuilla para ponerte una inyección. Aquí lo tengo, Alice. Venga, no llores, cariño. Que te ponga una inyección. Ya verás qué rápido se te quitan. ¡Ay, cielo! ¡Pero si estás lleno de granitos! ¡Me pica mucho, mami! Ya lo sé, mi amor. No te preocupes. Ya verás qué rápido se te quitan. Venga, un pinchacito. Ya está. Yo estoy mejor, mami. ¡Ay, menos mal, cariño! ¡Qué bien! Voy a comer más pizza. ¡No! Espera, no comas. Que te ha sentado mal la pizza. No sé por qué. A ver si la he preparado mal. Voy a mirarla. A ver, cariño. ¿Qué tienes en la pizza? ¡Ay! Un champiñón. Pero si tú no puedes comerlo. Que te dan alergia. Me he equivocado, cariño. Perdona. Naya, ¿por qué lloras? Porque tú no fuiste, mami. Fui yo. Le puse champiñones a toda la pizza. Perdóname, porfi. ¡Ay, Naya! ¿No ves que tu hermana se podía haber puesto muy malita? Perdóname, Alice, porfa. Te quiero mucho. Perdón, perdón, perdón. Oh, ha sido muy malo. Pero bueno, te perdono. Gracias. Bueno, Naya, te voy a perdonar y no te voy a castigar. Porque tú no sabías que Alice se podía poner tan malita. Pero no vuelvas a hacer las cosas sin consultarme, ¿vale? No, mami, de verdad que no. Gracias. Bueno, chicos. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la pizzería, pequeño chef. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, manita arriba. Tienes que darle a me gusta y compartirlo con vuestros amiguitos. Y suscribiros a mi canal si queréis ver más vídeos. Hola, chicos, bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo un set de cuidados médicos de Our Generation. Os voy a enseñar todas las cositas que trae el set. Y después voy a jugar con las bebé nenuco, hermanitas traviesas. Venga, chicos, quedaros conmigo. Comenzamos. Aquí tengo el set de cuidados médicos de Our Generation. Mirad, chicos, incluye un montón de accesorios para cuidar de nuestra muñeca bebé cuando esté malita. Venga, voy a sacar todo de la caja y lo vemos. Y aquí tengo todo el contenido del set, fuera de la caja. ¡Guau! Cuántas cositas para cuidar de los bebés enfermos. Tenemos esta bolsita de agua caliente para poner en los pies de la bebé cuando los tenga fríos. Así los tendrá muy calentitos. Está súper bonita, de color rojo y con un corazón. Se vuelquen las de verdad, ¿eh? ¡Cómo mola! El set también incluye esta bolsita para ponerle hielo a la bebé si le duele la cabeza. Y mirad, es súper bonita, con corazones de colores. Y además, el tapón se abre de verdad. ¡Hala, qué chuli! Y si la bebé tiene frío, la taparemos con esta mantita. Es de color blanco y con lunares grises. Y es súper suave, seguro que es muy calentita. Y como la bebé pasará mucho tiempo en la cama, seguro que estará aburrida. Así que tenemos este libro de actividades y este lápiz para hacer los ejercicios. Y si la bebé tiene catarro, seguro que tiene muchos moquitos. Así que tenemos esta cajita con pañuelos. Para ver si tiene fiebre, tenemos un termómetro. ¡Mirad qué mono! De color blanco y fucsia y con un corazón. Y ahora, chicos, vamos a ver los remedios para ayudar a que se cure la bebé. Un gran plato de sopa muy caliente. Y mirad, chicos, estos fideos son muy chulis. Son de letras, una sopa de letras. Y aquí tenemos la cuchara para comer la sopa. También tenemos esta tacita con una infusión caliente. Este tarro de miel, que es buenísima para el catarro. Dos botes de medicamentos, unas gotas para el oído y un jarabe. Y por último, el set incluía esta mesa auxiliar para la cama. Porque la bebé estará muy malita y no se podrá levantar. Y así le llevaremos las cositas a la cama. Y ahora, que ya hemos visto todo el contenido del set de cuidados médicos, vamos a jugar. Hola, Alice, ¿qué haces? ¡Uy! ¡Estás doyendo popó! ¡Ay! ¡Huele muy mal, Alice! ¡Jú! ¡Déjame, Naya! Alice, es una cochina. ¡Es una cochina! ¡Jijiji! ¡Ya terminé! ¡Vete, que me voy a limpiar! ¡No seas mala! ¡Jú! ¡Mira, Alice! ¡Yo tengo el papel! ¡Ahora no te puedes limpiar! ¡Alice tiene el culito sucio! ¡Tiene el culito sucio! ¡Jijiji! ¡Oh, Naya! ¡No seas mala! ¡Jijiji! Alice, cariño, ¿qué pasa? ¡Mami! ¡Mira, Naya! ¡No me quiere dar el papel! ¡Naya! ¿Por qué eres tan mala con tu hermana? Trae el papel, anda. ¡Ay! ¡Era una broma! Pues no me hace ninguna gracia, Naya. Bueno. A ver, Alice, cariño, que te limpio. No te preocupes. ¡Hala! ¡Ya estás! ¡No llores! Gracias, mami. Alice, no te enfades conmigo, que era una broma. ¡Eres muy mala, Naya! ¡Toma! ¡Hala! Niñas, ¿qué pasa? ¿Qué hacéis? ¡Mira, mamá! ¡Me ha llenado de espuma! ¿Por qué es mala conmigo? ¡Ay, vaya dos! ¡Venga, anda! ¡Limpiaros! ¡Hola, Naya! ¿Qué haces? Déjame, que estoy haciendo los deberes. No puedo ayudarte. No, estoy pintando. Pues vale. Naya, cariño, ¿por qué lloras? ¡Alice, me has tropeado los deberes, mami! ¡Alice, ¿qué haces con ese rotulador rojo? ¡Ay, pero por qué le haces eso a tu hermana! ¡Porque no me dejaba pintar con ella! ¡Ay, Alice! ¡Pero eso no se hace! ¡Uy! ¡Uy, Naya, cariño, tienes muchos mocos! ¡Tienes catarro, hija! ¡Ay, a ver, que te limpio! A ver, déjale la pintura. ¡Uy, pues parece que sí que tienes catarro! A ver si te vas a poner enferma. Venga, Alice, pídele perdón a tu hermana, que ha sido muy mala. No, porque ella se rió de mí cuando estaba haciendo popón en el orinal. Es verdad, Naya, tú también te reíste de ella. Así que pediros perdón a las dos y hacer las paces. No, yo no quiero, que es muy mala. Pues castigadas las dos, contra la pared. Vale. Venga, niñas, a dormir. Ahora voy a taparos. Vale, mami. Alice, ya duermes. No, ¿qué quieres, Naya? Que no quiero que estemos enfadadas. Pues yo sí estoy enfadada. No te perdono. Porfa, Alice, perdóname. Que era una broma. Yo sé que me he portado muy mal últimamente, pero es que es en broma. Mamá, pues no te perdono, Gala. Venga, acuéstate a dormir. Bueno, pues vale. Hasta mañana. Hasta mañana. A ver, Naya, cariño, que te tapo. Mira, aquí está Barbie. Uy, Naya, pero si vuelves a tener muchos moquitos. A ver, suénate. Uy, uy, uy. Estás cogiendo mucho catarro. A ver, Alice, que ahora te tapo a ti. Buenas noches. Buenas noches, mami. Buenos días, niñas. Es hora de levantarse. Uy, Naya, pero si estás toda destapada. Naya, mi amor, estás malita. Sí, mami. Está muy malita. Ay, cuántos moquitos. Uf, uf. Espera, cariño, que voy por el termómetro a ver si tienes fiebre. A ver, cariño, mételo en la boquita. A ver. Uf, Naya, sé que tienes un poquito de fiebre. Claro, es que tienes mucho catarro. Pues hoy te vas a quedar todo el día en la camita. Vale, mami. Buenos días, Naya. Estás malita. Sí, estoy muy malita. Alice, cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Porque Naya está muy malita. Y estamos enfadadas. Pero no llores, pues a hacer las paces. Venga, ayúdame a cuidarla, que hoy va a estar todo el día en la camita. Vale. Me perdonas, Naya. Sí, te perdono. Gracias. Yo te cuido. Vale. Vale, Alice, gracias. Naya, cariño, mira. Te he calentado la bolsa de agua para los pies. Para que los tengas calentitos. A ver. Ponlos ahí encima de la bolsita. Así. Mami, me duele la cabeza. Ay, espera, que te traigo una bolsita. Toma, cariño, aquí tengo la bolsita de hielo para la cabeza. Mami, te quiero ayudar. Vale, venga, pues sujetasela tú. Mira, Naya, te traigo el jarabe. Tienes que tomar un poquito ahora. Toma. Muy bien. Ya verás que pronto te pones buena. ¿Qué tal, Naya? ¿Cómo vas? Estoy un poquito mejor, mami. Qué bien, cariño. Pues mira, aquí te traigo una infusión calentita y un poco de miel. Ya verás que bien te sienta. Gracias. A ver, cielo, te voy a echar un poco de miel en la infusión. Ya está. Mira, te traje la cajita de pañuelos. A ver, que te limpio. Que tienes muchos moquitos, cariño. A ver, cielo, toma un poquito. Mmm, qué rica está. Ay, qué bien, cariño. Pues tómala, ya verás que bien te sienta. Venga, termínala tú. Mami, me duele un oído. Ay, sí, cariño. ¿Cuál te duele? Me duele este. Vale, espera, que voy por las gotitas. Aquí tengo las gotas. A ver, mi amor. Ya está. Alice, cariño, es la hora de comer. Venga, deja a tu hermana. No, quiero estar aquí con ella. Bueno, pues te quedas ahí mientras le doy la comida y después te vienes a comer conmigo, ¿eh? Vale. No, ya, cielo, aquí tengo la comida. Una sopa muy calentita. Y mira qué chuli, es de letras. ¡Hala, qué guay! Venga, come. No quiero más, mami. Bueno, pues venga, dejamos esta. Has comido bastante bien. Naya, cariño, venga, a dormir un poquito la siesta, que nosotras vamos a comer. Te tapo con esta mantita para que no tengas frío. Y mira, te traigo a Barbie, que quiere estar contigo. Oh, gracias, Barbie. Naya, ¿qué tal? Estás mejor. Sí, Alice, estoy mucho mejor. ¡Qué bien! ¿Quieres que pintemos? Sí. Uy, Naya, que estás con el libro de actividades. ¡Qué bien! Eso es que estás mejor, ¿eh? Sí, mami, estoy mucho mejor. Genial, cariño. Mañana ya verás cómo estás buena. Sí. Bueno, Alice, muchas gracias por cuidar de tu hermana. Me has ayudado mucho. Ha sido muy buena enfermera. Gracias, mami. Es que no quiero mucho. Ya lo sé, cariño. Es que sois hermanitas y os tenéis que querer. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Ya veis que con el set de cuidados médicos, Naya se ha puesto buena. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os gusta, ya sabéis, manita arriba. Tenéis que darle a me gusta y compartirlo con vuestros amiguitos. Y si queréis ver más vídeos, suscribiros a mi canal. Y ahora, chicos, no os vayáis. ¡Que saludo! Y nos vamos. Hola, Carla. ¿Qué tal, cariño? Te mando un besito muy fuerte. Hola, Gisley Founded. ¿Qué tal, guapa? Un besito muy fuerte. Hola, Irene García. ¿Cómo estás, cielo? Te mando un besito enorme. Hola, Gisley Founded. ¿Cómo te va? Espero que todo genial. Te mando un besito muy fuerte. Quiero enviar también muchos, muchos besitos para Bianca Ramos y su sobrino Valentín. Hola, Andrea Rodríguez. Y Maite y Amilez. Y el último saludo de hoy. Un besito muy, muy fuerte para Merichel, que tiene cuatro añitos. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.